oración a san miguel arcángel invocando su protección en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén san miguel arcángel protector de las almas y portador del poder supremo te pedimos que aleje de nosotros a todos los enemigos con sus envidias y malos pensamientos quita el sufrimiento que hemos soportado durante tanto tiempo y aleja todo lo que nos agobia y nos causa sufrimiento tú santo arcángel san miguel con tu espada justiciera cubierta con una llama de luz sé tú quien corte quita y destruya todo el mal que nos rodea o cae sobre nosotros sobre nuestras familias y amigos tú que siempre sales victorioso en las batallas contra el mal extiende tus alas sobre nuestra casa y danos completa protección y amparo quita por completo de este hogar y de nuestra familia toda obra y mala acción del plan de distorsión hechicería y las obras de los malvados oh san miguel arcángel creemos en tu poder y protección no permitas que el enemigo y sus agentes en la tierra entren en nuestra vida en nuestro trabajo y en nuestro hogar protege nuestras vidas y bienes y que tu escudo sea nuestro escudo de todo mal y maldad te lo pedimos con humildad y profunda fe gracias por estar con nosotros durante este momento difícil oh dios te alabo te honro junto con tus ángeles y tus santos líbranos de las lenguas engañosas y de los enemigos escóndenos de las personas celosas y mentirosas y mentirosas protégenos y evita que lleguen hasta nosotros quienes nos amenazan y abusan aparta de nosotros a los que quieren hacernos daño oh santo arcángel san miguel nuestro guardián y protector celestial sé nuestra mano derecha y nuestra protección para vencer al maligno y evitar sus trampas elimina nuestros enemigos aléjanos de nosotros para siempre te pedimos que llenes de amor los corazones de aquellos que desean hacer don daño para que cambie su comportamiento y encuentren el camino de la paz y del bien padre santo te alabamos te bendecimos te glorificamos y te pedimos que envíes al arcángel san miguel para que se quede con nosotros nos guíe por el buen camino nos brinde su sostén día y noche amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias 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 gracias